¡Buenos días amigos! Hoy tengo que hacer un postre y os lo voy a compartir con vosotros Es una bavaroise de naranja con salsa de chocolate Vamos a necesitar 250 ml de zumo de naranja El zumo de un limón, que aproximadamente serán unos 50 ml Cuatro huevos 150 gramos de azúcar Seis hojas de gelatina neutra Que más o menos será una equivalencia a 10 gramos 150 ml de nata para montar Si la tenéis montada, pues mucho mejor Pero si no, nosotros la montaremos Y después para la salsa de chocolate necesitaremos 100 ml de leche Y 150 gramos de chocolate negro de cobertura Y con todo eso vamos a hacer este rico postre Y lo primero que vamos a hacer es poner la gelatina a hidratar Ya tenemos el agua fría Y ahora lo que vamos a hacer es añadir las hojas de gelatina Tres, cuatro, cinco y seis Y después lo que vamos a hacer es separar las yemas Las yemas de las claras Bueno, ya tenemos un pasito más Ya hemos separado las yemas de las claras Vamos a coger ahora, mientras se nos están hidratando Las láminas de gelatina Vamos a coger los huevos y la mitad del azúcar Y lo vamos a batir Hasta que nos quede blanquecino Vale, ya tenemos esa parte lista Lo voy a retirar Un momento Esto lo voy a reservar Voy a coger esto Esperar Ya veis He calentado parte del zumo Para disolver Para disolver la gelatina A ver, ¿dónde tengo el otro? Aquí Tengo la otra parte Perfecto Ahora vamos a coger la gelatina Y la vamos a escurrir La vamos a meter en el zumo que hemos calentado Y con un tenedor Nos vamos a ayudar A que se disuelva Como veis es muy rápido Ya se nos ha disuelto ¿Qué voy a hacer ahora? Como aquí no me coge el restante de zumo Lo voy a echar aquí Ahí está Voy a coger el zumo de limón Lo voy a añadir Y voy a añadir el resto de naranja Me ayudo Con el tenedor Por si nos ha quedado algo Para mezclarlo Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser echarlo Aquí Y lo mezclaremos Ahí está Y ahora con la batidora Nos vamos a ayudar a mezclarlo Ya no se ha mezclado Ahora lo que vamos a hacer Va a ser meterlo a la nevera Para que vaya cogiendo consistencia Mientras vamos a montar Las claras a punto de nieve Y vamos a montar la nata Aquí tenemos los 150 Divididos de nata Que estamos montando La nata Ya la tenemos montada Y ahora vamos a montar esto Las yemas Las claras A punto de nieve Y echaremos el resto de la azúcar Otra cosita que tenemos listo Así que vamos a reservarla En la nevera Ya la hemos sacado De la De la nevera Y ahora vamos a añadir La nata Y la vamos a integrar bien Nos ayudamos de una pala Y lo vamos integrando Cuando lo tengamos bien integrado Haremos lo mismo Con las claras a punto de nieve Como he dicho antes Ahora las claras A punto de nieve La haremos con cuidado Para que no se nos bache Las claras Lo iremos integrando poco a poco Y así hasta tenerlo todo Ya lo tenemos Hemos cogido un molde Si lo queréis hacer con uno de silicona Lo hacéis con uno de silicona Yo lo voy a hacer con este Y vamos a repartir La mezcla Todo alrededor Lo limpiamos bien Para poder aprovecharlo Todo Y a la nevera Hasta que nos cuaje Aproximadamente Cuatro horas más o menos Contra más tiempo esté Más rico estará Eso tenerlo Por descontado Y si lo hacéis De hoy para mañana Incluso mucho mejor Vamos a ver Que ocurre cuando Nos haya cuajado Si lo podremos desmoldar bien o no Vamos a ello Ya nos ha cuajado Y aquí tenemos Una olla Con agua caliente Lo vamos a sumergir Durante un minutito Para que se nos desmolde Bien Y una vez lo hayamos tenido Sumergido ahí Lo vamos a Desmoldar No ha sido Nada complicado Desmoldarlo Con ese minutito Metido en el agua caliente Le hemos puesto el plato Encima de Del molde Y Enseguida Se ha dado la vuelta Pues ya Tenemos aquí Nuestra Bavaroise De naranja Y ahora vamos a hacer La salsa De chocolate Para disolver El chocolate Aquí hemos puesto Este cazo Con un Poco de agua Vamos a echar La leche Que nos hará Que sea Más líquido La crema Y ahora El chocolate E iremos Removiendo Hasta que se nos disuelva Todo Que será Muy rápido Ya tenemos Disuelto El chocolate Y Tenemos ya La bavaroaz Terminada ¿Qué haríamos? O lo presentaríamos Así Y el chocolate Lo pondríamos Por encima O haríamos Una porción Individual Y que cada uno Se eche El chocolate Que quiera Eso va A gusto De cada Comensal Pues esta ha sido Nuestra receta De hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima semana Esto sería Otra manera De servirlo Una porción Con una tarrina Con el chocolate Y que cada uno Se eche la cantidad Que desee